Bueno amigos, sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal. Nos encontramos aquí con las chicas. Hola. Súper poderosas. ¿Qué? Porque es guanapín. Súper poderosas, dice. Es que, pues bueno, nosotros ya nos íbamos a ir, ¿verdad? Y por acá doña Lizbeth dice que me tiene un regalo, dice. ¿Cuál es? Doña Lizbeth, cuente, 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 cuente. ¿Qué regalo me tiene? Que ella está muy agradecida con nosotros, dice. Sí, la verdad que estoy muy agradecida y yo ya les quiero regalar a ellos un pato. Así, aquí, cumpliéndole los antojos a la jefa. Sí, a este, Paola ya de qué ratos tenía ganas de comer. Pero aquí no comenté del pato, ¿verdad? Bien. Es que yo le dije a ella, este, ¿dónde venderán un pato? Que yo quiero hacer pato guisado, le quiero comprar uno, le dije aquel día. ¿De ahí? Pero ella no había visto lo que tenía aquí, solo los... No sabía haber visto yo y cuando me dijo así, me sorprendió. Sí. Ay, muchas gracias, pero uno no me alcanza, le dijo. Ay, no. No, son mentiras, no es la venga que creer. Yo me siento muy feliz por este, por ese regalo que ella me está haciendo. Ya vieron, ¿verdad? Que lo poquito que uno da, Dios lo... Dios lo multiplica. Dios lo multiplica y se lo agradezco muchísimo, doña Lizbeth. Gracias, doyo, por ese regalo que va a dar. Ahí está, lo vamos a... Vaya, empieza a coger el pato, güey. Ay, yo de aquí que lo empiezo a coger. Me dice, ¿sabes de la calle agarrados potreros de allá? Ay, Dios. Ay, vaya. Ya, rápido, güey. Usted no me quiere entrenar. No traje costal. Mira, pues, su... Su camisa manga larga. Ay, volví. Ay, volver ahí. Bien envuelto. Bien su pedero. Y acá le voy a buscar una pita. Bueno, Paola. Vale. Hoy sí. A mí me da miedo. Se va a cumplir su amor. Hoy no van a hacer empanadas. Hoy va a hacer pato guisado quiero hacer. Va. ¿Y cómo lo guisa? Ahí vamos a... Ahí vas a ver en el video. Pato a la Luisa. ¿Y cómo? ¿Cómo dijo, güey? Pato guisado. Ay, a la... Bueno, ¿y yo qué onda con Luisa? La pata dijo que se sabe, ¿no? ¿Qué onda con la Luisa, yo? Ah, la pata. Ajá. Y queremos saber la pata también. También. ¿Y para qué? No sé. Yo te lo voy a dar también la pata. ¡Dole! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Paola! ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! Ay, no, doña Lizbeth. Ay, mira, aquí doña Lizbeth es bien agradecida. Según la nazi puede amarrar. Sí, yo puedo amarrar. Y cuando nos vayamos a tirar, lo puedo dejar. ¡Ay, mi dedo! ¡Pato el dedo! De la paola estoy amarrando. No está amarrando. ¿Cómo se llama el pati? No, que la mano de la paola. Mi dedo me estaba aprensando. Ya amarrando. ¡Ay, no sé! ¡Ay, cómo se mira ese pollito! ¡Mira! ¡Qué tan bonito! Bonito el mamazo que se va a llevar. ¡Mira qué rato está ahí! ¡No se cae! Llega a la orillita, se regresa. La Nancy ya le hizo un montón de vueltas y no le hace el nudo. Quiero que vaya seguro. Entre más quiero uno que vaya seguro. ¡Ay, qué calidad es esa gallina! ¿Cuál? Chaparrita. ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡Es una de las pequeñas! ¡Ay, una palomita! ¡Mira hablando! No la encuentran. ¡No la encuentran! ¡Ay, Dios! Aquí tienen varios animalitos. Palomas, gallinas, patos. ¡Milagro! Aquí hay perros. ¡Ah, de veras! ¡Qué es una libertad! ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡Me da miedo! ¡Ve! ¿Quién pesa? ¿Pesa? Sí. ¿Quién pesa más? Sí, él o yo. Aquí me pulsea a mí de ahí. ¡Para aguantarte estoy yo! Yo no peso muy difícil. Ajá. Para no pesar. Para no pesar. Queso. Queso de unos 80. Vení, nene. ¿Eres más chiviado, va? Sí, él no habla. Sí, más chiviado. ¿Hola? ¿Cómo estás? O sea, ahorita me da miedo, va. Pero en el plato ya no. Ya no me da miedo, eh. Te doy más y más. La tantea que le va a caber todo ese pato en un plato. Uy, Dios. Para no comer más. Paola. No me va a alcanzar de la bola. ¿Se aguanta comer un pato usted sola? Un pato completo. Un pato completo. Sí, la cima nos trajimos un costal. Sí, hombre. Que fueran las adivinas. No me vaya a pisar. El nene. Dale. Tene cuidado y te puedes casar el dedo. Sí. De ver, fue aquí, ¿no? Costarla llevada ustedes con esto. Sí, pero a ver. Lo que nos van a ver. Saludos. Saludos, cuacuac. Saludos, cuacuac. ¿Cómo hace la abuela Emma cuando la soba? Este, el chumpe le hace. ¡Bur, bur, bur, bur! No, sí, una cosa que queríamos aquí pedir ayuda era para los niños, ¿verdad? Sí, la verdad es que los niños necesitan bastante porque necesitan llevar una, ¿cómo cosa que nos estaban comentando también es que no tienen caita ni zapatos, creo yo? O sea, zapatos tienen, pero como yo ya les había comentado, ya están, son unos usados que ellos les regalaron. Ah, sí. Ya, ¿verdad? Y esos son los que se dan estudiados que solo un par tienen cada uno. Sí, pues. Ya tienen tiempo de tenerles y se los regalaron usados. Ah, ahí está. Ah, miren, yo buscándole. Ahí está. Ahí está, escondida. Vaya, entonces, este, si necesitan ellos calzados, ¿no? Sí. ¿Hace falta? La verdad que lo que miren aquí, el niño anda. Siguiendo a descalzo. Siguiendo a descalzo. Ay. Pues miren, pues, que ven y son, mira, recibí yo aquí. Pato y pata para cada crianza. La parijita. La parijita. Miren, pues, primero cría y de ahí los mata. Que hay abundancia, ¿verdad? ¿Qué pasó, nene? Se han llevado a tus patos. ¿Y qué? ¿Usted le dijo a su esposo, pues? ¿Eh? ¿Usted le comentó a su esposo? Ay, yo. Para que ahí, ¿no? Para que usted se... Ah, sí, es que yo andaba aquel día buscando y que le dije yo que... Cuidado, nene, te vas a golpear. Y le dijo que tenía ganas de comer pato guisado, entonces yo le dije donde... Pero yo no había avisado que ella tenía esto. No, solo las gallinas, nada. Solo las gallinas vimos y le dije yo, cuando vengamos otra vez y sepa que quien vende algún pato, y me avisa que yo quiero comprar uno, le dijo. Y pues hoy que viene, ya nos íbamos a ir cuando me dijo. Y no le dio uno. No, me dio dos. Un macho y una hembra. Y que muchísimas gracias, doña Lidl, que Dios me la bendiga. Por este regalo que me dio. Ahí la vamos a venir a dejar. Regalo sorpresa, Juan. Regalo de marzo de almuerzo también. Sí. Sí. Ay, nos va a dar ese morralito para... Sí, pero sí tienen un mango de esas cosas. ¿Qué mango? Sí, también grandes. Ay, bien maduros. Están todos aguados. Ya están aguados. Ahí no creo que... ¿Qué? Ahí solamente el pato cae. Donde cae uno, caben dos. ¿No se ahoga, Juan? Si lo metemos así. Ah, si tomamos, Juan, lo voy a matar hoy, Juan. ¿Qué no cabe? No es muy grande. Lo que pasa es que... Ajá, él brinca por eso. Bueno, ahí está. Donde cae uno, caben dos. Sí, ahí va bien. Ahí está. Bueno, Paola. Lo siento, por eso te quiero ir a pie. Quiero que saque de la cabeza. Que saque de la cabeza, que si no... Te va a matar. Ahí sí va a llegar, va a llevar carga la Paola. Adiós, Juan. Se van de viaje. Adiós, sí, nos vamos de viaje. Nos vamos de paseo, va mucha. ¿Y la pata? Ah, se metió la cabeza así de brava. Como que dice, yo no me quiero ir. ¿Cómo la metió? Mira, nene. Ah, pues sí, este, como les comentábamos, ¿verdad? Les pedimos su colaboración ahí. Es más, permítanme, disculpe, Paola. Miren, los caites del niño ahí están... ¿Están rojos? ¿Ponete aquí, nene? Sí. ¿Ponete aquí, papá? Yo no tengo. Y ahí el del otro niño, entonces, miren. Aquí pidiendo el apoyo de los autores, ¿verdad? Ya que gracias a ellas que hacemos los sueños realidad. Ajá, es cierto. Y esperemos en Dios, que Dios toque corazones y podamos aquí ayudar a los niños, ya que sí lo necesitan también con lo de sus zapatos, porque como se dan cuenta, ellos van a la escuela, ¿verdad? Y no tienen zapatos buenos para ir a la escuela. Y además les falta todo este año, apenas ni a la mitad van del estudio. Y pues se les agradecería mucho, ¿verdad? Si los apoyaran a ellos. Sí, la verdad es que... Esa blusa de Doña Lisbeth se mira como que así le hiciera yo al teléfono. Ah, que ves con las rayitas. Sí. Hasta blusa de ojos. Sí. Las rayitas, eso. Así se mira, son donde ellas, sí se hace el teléfono. Me está hipnotizando. Bueno, pues, ahí se les hacen llamar a las personas si quieren apoyar a los niños de Doña Lisbeth en su calzado para que ellos tengan cómo ir a la escuela. Como dijo Paola, no van ni siquiera a la mitad del año. Les falta bastante todavía para poder culminar las clases. Entonces, si es necesario que ellos tuvieran sus zapatitos escolares para que fueran y no fueran así con zapatos rotos o con sus caites también rotos. Entonces, si alguien desea ahí mandarles algo, pues, ya saben, se pueden comunicar allí con cualquiera de nosotros. Nosotros con gusto vendremos acá. Se la entrega. Estamos disponibles las 24 horas. Él es Jeremías. Ah, sí. Él es Jeremías. ¿Qué le puedes decir a las personas que te van a ver aquí sobre qué es lo que vos necesitas? Quiero que... Hablar, porque así se dan cuenta los suscriptores qué es lo que necesitas y ahí... Yo no tengo caites, ya están rotos mis caites y mi casa ya se me va a caer. Sí, y con tus zapatillos, nene, para ir a la escuela. También. ¿Tienes? No. Bien tengo, pero tengo unos viejos. Sí. Que esos zapatos se los regalaron. Sí, así usados me estaba contando. Sí. Le voy a dejar aquí para que se compre algo para... Para las tortillas o... Para las tortillas o alguna bebida que quieran ahí para... Gracias. Paola se va a poner dos patitos. Sí, ya voy. Víos, Paola. Vean que vine a ver que no vamos a caber. Sí, como la verdad andamos los tres en una sola moto ya que no hay otra moto. Hoy vas a ir cuatro. Hoy vamos a ir cuatro. ¿Cinco? No, porque ellas hacen una de nosotras. Sí. Vamos a ver cómo nos colocamos para... Bueno, colocamos mejor dicho a los patos, va para que... Ajá. Los patos los vamos a llevar entre las llantas. Ay, no. Ay, no. Ay, no, dice la... Ay, no, yo que estoy hablando. Bueno, entonces... Ya. ¿Qué es decir, Brandon? ¿Qué nos dice Brandon ahí? ¿Ah, sí, Brandon? ¿Algo? ¿Algo? Algo. ¿Qué quieras decir? No, pues. No, pues. No, ya está con lo que andan y la quiero. ¿Por qué? No, es que como las pastillas me están haciendo reacción, me está agarrando el dolor de estómago que me dijeron que me iba a dar y la vasca. Son muy fuertes, ¿verdad? Son muy fuertes y si no hubiera tomado el descubrimiento gástrico fuera peor todavía. Ay, sí. Por eso es que ando tras cámaras porque mando que ando ahí en voz baja. No, pues, doña Lizbeta, y muchas gracias por concederle el antojo aquí a la jefa. Sí, no, porque nadie hace eso, ¿verdad? Igual yo en otro lado, ¿te acordaste que en otro lado pregunté también? Imagínate, le dijeron que valía 100 quetzales el pato. Sí, hasta en 100 y le dije yo, el sábado lo vengo a traer, le dije yo. Ajá, a la señora. Pongan 100 del pato y unos 35 de la pata. 130. 130, ahí le paga fue. ¿Aquí cómo están los patos? Pues la verdad no. ¿Nunca ha vendido usted patos? Imagínate, pongan 135 que ya no tuvo que gastar aquí gracias a doña Lizbeth. Y al marido, va, que él dio la iniciativa. Y él también está agradecido. Él también está agradecido y es el culpable de todo. Sí, lástima que aquí está contando doña Lizbeth, va, que él allá trabajó. Lástima que no lo pudimos enfocar. Ya que habían varios comentarios que decían que querían que enfocaran a él trabajando. Pero lamentablemente ayer tuvimos un día topado de trabajo que no pudimos venir. Sí, así es. Pero... Pues entonces no pudimos venir. Sí. Bueno... Hubiera sido calidad que... Que él estuviera acá para poder grabarlo. Y se dan cuenta de las personas que él también apuntó ahí su mano de obra. Lo bueno es que él no trabajó ayer y pudo ayudar. Ajá. De ahí donde terminó de trabajar sí que le avisaron de un trabajo. Qué bueno. Para... Sí. Solo dijo Dios que hiciera su posita y yo dije... Ajá. Ahí te me vas a trabajar. No, sí, es que el trabajo también es necesario. Sí, para mantener el hogar. Y pónganle que aquí ellos están alejados de los trabajos que es bananera, cañera, todo eso. Y buses aquí no pasan. No pasan y... Y para salir hasta allá a la carretera está retiradísimo para que él se fuera en bicicleta. Sí. Y como la verdad no tiene otro medio de transporte él en qué andarle. Bueno, de que se podría, se podría, pero ahorita está muy peligroso el tiempo para andar. Veo de aquí que está metido el pobrecito y todo eso. Sí, es que aquí está bastante retirado. Sí, está como unos 3 o 4 kilómetros. ¿Hombre más? ¿Más? Más, Brandon. Unos 5 o 6 kilómetros. Está bien retirado. Está bastante retirado. Ajá, es que no andan de alto. Sí, vamos a ver si cabal 6. Sí. ¿Está tocando a la marimba? Sí, está bien retirado locales. Sí, muchas gracias de nacimiento. Sí, bueno. No, sí, niña. Bueno, ya saben ahí si aquí quieren apoyar a doña Lisbeth. Ya con lo que sea, sea para ella o para los niños. Ya de antemando muchas gracias. Ya aquí nos vamos despidiendo de este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.